¡La realidad no existe! 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 ¡Hice tanto lo que quería que no sabía lo que quería! ¡Estás ardiendo guacho! ¡Vámonos ahí va! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo no sé cuándo, pero ese día... ¡Viene, llega, bro! ¡Viene, llega! ¡Viene! 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... Mal que le guste o no le guste a gobernante del gobierno de la ciudad o sea que no le guste la gente que tiene polo negro o la gente que viene de otro país este barrio es lo que es por la gente no es por los gobernantes este barrio es lo que es porque lo hicimos nosotros y nosotros somos diferentes a la gente de todos los demás barrios no nos comportamos igual, no nos levantamos igual no nos acostamos igual hacemos más ruido esto en otro barrio ya se hubieran ido todos esto es un barrio de lucha acá tuvimos el primer hospital público la primera escuela pública se conquistaron una jornada de 8 horas de trabajo acá en el río acá hubo hasta por eso ahora cuando lo de la televisión, lo de Canal 3 y todos te dicen cortan la calle, cortan la calle acá hubo un paro de inquilinos en el año 20 como si fuera alguna novedad cortar algo nos quieren hacer creer que somos entregados creo que es el primer país de América Latina que se abolió la clavitud San Martín y la asamblea del año 13 nos quieren hacer creer que somos entregados pero no somos entregados del año 13 Cáceres de la Cáceres Guadalajara San Martín y la asamblea del año 13 En el año 20 los años 6 5 4 4 8 9 Una mañana con Aruba Gris Un grupo de mujeres llora Afuera me encuentro Una ronda confundida Me alejo con el humo Voy a ser con este dolor que no es mío Pero me están familia Oh, la, 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 la ¿Por qué el cuerpo está típico? ¿Usted cree que yo sigue viva? Busco al médico Dice que luego no van a poder ingresar Tiempo más tarde quisieron entrar No las dejaron La negación lo confirmó Su madre está viva Ale, le, 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 la Su muerte fue una invención Un complotista de año Por más de aferrarse a la vida Hoy es también el cumpleaños de mi compañero Sin querer quedó largo de juntar dinero Y preparar el brindis para celebrar Copetín y muerte Todo a la vez No hay un lugar, no hay un momento Destinado especial para morir, nacer, leer y llorar ¿Cómo voy a hacer con estas lágrimas ajenas? Ay, si no hay lugar donde pueda ahogar mis penas No hay un lugar, no hay un momento Destinado especial para morir, nacer, leer y llorar ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano? ¿Lloras por dentro? Todo es cuento, todo es fin ¡Mambo! Copetín y muerte Cuántas alegrías Copetín y muerte Alivia mi tristeza Copetín y muerte Escúlpeme mi amigo Copetín y muerte Perdóname mi torpeza ¡Cacúlpeme mi torpeza! Copetín y muerte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Porque no se nos pasa por la cabeza salir a bailar y terminar violados porque nos pusieron algo en nuestras bebidas. Ni tenemos que ubicar a decenas de desubicados durante toda la noche que se piensan que son nuestros dueños y que tenemos que obedecer y ser sumisas. No se nos critique por acostarnos con cuantas personas querramos. Es más, cuanto más sean, más capos somos. Porque nuestros amigos no nos tienen que avisar si llegaron bien porque ya lo damos por hecho. Porque las histéricas son ellas. Porque nosotros somos más inteligentes y hasta cobramos más haciendo el mismo trabajo. Porque si logro un ascenso en el trabajo es por mi capacidad, no por haberme cogido a nadie. Porque si no queremos ser papás nos desentendemos, nos borramos y ya fue todo. Ellas quieren abortar porque son asesinas y nos hacen cargo de lo que les corresponde, que es ser madres ante todo. Porque no se cuidaron y a nosotros no nos corresponde esa parte. Porque soy bien macho y me burlo de las trabas. Y las mato para reafirmar mi masculinidad. Si me gustan los tipos, nadie dice que es porque todavía no me cogí una buena concha. Porque sé más de política y sé manejarme mejor en este mundo. Porque si ella llega diputada es porque había que llenar el cupo. O, adivina, sí, se acostó con alguno. Porque yo no cotizo en el mercado de la prostitución tanto como ellas. Y no tengo el miedo a ser secuestrado para terminar en un puterío haciendo con mi cuerpo algo que no quiero. Porque yo voy al puterío y soy un campeón. Y ser puta es una deshonra. Porque si me mando una cagada con un ramo de flores y unos bombones en el Día de la Mujer, me convierto en un señor caballeroso, en un hombre de verdad. Sencillamente porque no te das una idea de lo que es ser ellas en un mundo tan desigual como este. A ver si lo dejamos bien clarito. Todavía no hablamos de ni uno menos porque estamos llenos de privilegios que deberíamos cuestionarnos una y mil veces antes de hablar de feminazis exageradas, anti-hombres o hablar de igualismo. Porque el día que nos empecemos a plantear una nueva masculinidad, dejemos de criar machitos y nos vemos el debate que el tema se merece, el día que dejen de matarlas y humillarlas, ahí sí vamos a poder hablar de otra manera. El machismo nos ataca a todos en general, pero las mata a ellas en particular. Basta de violencia machista. No seas cómplice. 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 No seas cómplice.